El aeropuerto Juan Santa María tiene un mes para garantizar que los pasajeros con discapacidad no tengan dificultades para abordar aviones en la terminal. Así lo dispuso la Sala Cuarta al declarar con lugar el recurso de amparo presentado por la violación a la dignidad y riesgo a la salud que sufrió un menor conmovilidad reducida al abordar y bajar de un avión. El recurso fue resuelto el día de hoy.